Y yo que pasa, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros cambios para las maestrías de patch 5.12 en la rama de defensa Y tenemos una nueva maestría que se llama armadura adaptable o adaptativa, como coño quieran traducirlo Y dice que ganas un 4% de tu bonus de armadura como resistencia mágica si tienes más bonus de armadura que bonus de resistencia mágica Por otro lado también dice que ganas un 4% de bonus de resistencia mágica como armadura si tienes más bonus de resistencia mágica que bonus de armadura Toca hablar de una maestría que se ha ido que se llamaba runic blessing o bendición runica que estaba aquí y lo que hacía era otorgarte un escudo de 50 cada vez que resucitaba O sea que bueno, no es una gran perdida Le toca ahora a la maestría legendary guardian o guardian legendario Que ha sido movido de la penúltima fila central a la última fila, es el último talento Y ahora es solo un punto y otorga 3 de armadura y de resistencia mágica por cada campeón enemigo cercano Antes tenía 4 rangos y por cada rango te otorgaba 1 de armadura y 0.5 de resistencia mágica por cada campeón que estuviera cerca tuyo La maestría o presión se ha movido de la tercera línea a la izquierda a la penúltima línea a la derecha Y antes lo que hacía era reducir el daño en un 3% de los enemigos que estuvieran ralentizados, estuneados, taunteados o lo que fuera Y ahora es un 2% Esa es la única diferencia y el cambio de lugar evidentemente La maestría que estaba antiguamente al final, que creo que se llamaba Tenaz Ahora está en la tercera línea a la izquierda, donde estaba básicamente el talento o presión Y lo que hace es reducir la duración del CC en un 10% en vez de en un 15%, importante el detalle La maestría armadura encantada estaba en la primera fila, tercer lugar Y ahora pasa a estar en la penúltima fila, en el lugar central Y ahora como tiene 4 rangos, pues sigue subiendo 2.5% el bonus de armadura y de resistencia mágica Así que lo llega a subir un 10% el bonus de armadura y de resistencia mágica Antes era un 5% porque tenía 2 rangos Por último se me ha olvidado mencionar que donde está ahora la maestría armadura adaptativa Pues había otra que se llamaba Rapidez, creo que se llamaba Y te daba un 10% de reducción de los efectos de las ralentizaciones Pues bien, esa maestría está ahora en la primera línea, tercer lugar Y tiene 2 rangos ahora Así que ahora reduce la efectividad de las ralentizaciones en un 15% Estos han sido todos los cambios Hay cambios que a mí me gustan mucho, como por ejemplo este último Que yo quería ponerme que las ralentizaciones me duraran menos Con campeones que necesitan acercarse físicamente Tipo Skarner, Udyr y esta gente Y había otras maestrías que estaban al principio Que eran en plan de, pero tío si es que me la tengo que coger esa vez Y la han puesto más al final Por ejemplo armadura encantada era bastante útil Y ahora se ha echado más para atrás y se ha bufeado más Y yo creo que este arreglo ajuste está también muy bien Sobre todo orientado para que te pongas la tercera línea De defensa Ya que ahora también tiene eso, lo de reducir la duración de los CC en un 10% Que recordemos que es acumulable con las botas Pues bueno, comentadme que os parece a vosotros Este rediseño de la rama de defensa Espero que os haya gustado Like, favorito y tal, ya sabéis que siempre ayuda un montón Y que si me seguís en el Twitter, pues mejor Así que, pues nada Que nos vemos pronto, ¿no? Venga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.